25 años entre pinceles y colores es el título de la nueva exposición del pintor catalán Jordi Cern que podemos ver esta semana en el Círculo de Amistad 12 de Enero en Santa Cruz. Con él hablamos de su amor por los paisajes de las islas, de su obra fuera del país, pero sobre todo andamos en el lado más personal del pintor, en la simbiosis entre la belleza del paisaje y los sentimientos y emociones que resuenan en el interior del artista a la hora de emprender el proceso creativo que sigue en su obra. 25 años es una fecha muy especial por el hecho de que ya son bastantes años y aparte también es especial para mí porque venir aquí a la isla siempre es una ilusión tremenda y presentarlo en esta ocasión a mí me representa un sentimiento muy fuerte. Entonces verdaderamente es cuando se ve la evolución, si no trabajas muchísimo y no tienes mucha continuidad esa evolución queda estancada y eso es el peor síntoma que pueda haber, que la obra quede estancada. Entonces, o lo peor todavía, cuando tú crees que la obra ya ha llegado a donde tiene que llegar y piensas que ya está todo aprendido, entonces eso es el mayor error que uno puede caer, a veces involuntariamente. El hecho de que sigas teniendo la inquietud y el hecho de que te parezca que no has llegado a ese punto de saberlo todo, es el hecho de que nunca quedas satisfecho con el resultado. O sea, eso siempre es el deber que podrías haber mejorado y ese es el reto hacia una nueva obra. Cada vez que terminas una obra intentas, sí, pero ves, me hubiera gustado tal, unos matices ya muy finos que quizá el público no percibe, pero tú sí sabes, claro, porque eso es muy personal, eso es una, ya es incluso a veces, depende del estado de ánimo, incluso, que tú lo ves de una manera un día, depende de cómo tú estés, lo ves de una manera o de otra, pero el hecho de que siempre pienses que lo puedes hacer mejor. Entonces, ese es el reto, la lucha diaria y sobre todo, no creerte nunca, o sea, sí, bueno, no creerte nunca que lo que te dice el público, que, oh, qué bonito, que es perfecto, bueno, bueno, sí, en general sabes que gusta porque se vende y porque sabes que guste, porque tú notas que eso sí, pero eso nunca significa que no puedas mejorarlo, al contrario, dices, ostras, pues, voy por buen camino, pero la lucha es intentar siempre mejorar. Cuando ves en otra obra que quizá está hecha mecánicamente, yo creo que ese es el error, y el no querer ya investigar, el no querer ya, el sentirse satisfecho con la obra. En mi caso es una autoexigencia siempre, ya no de público, porque el público en general, o los galeristas o el público y tal, les gusta y la obra y tal, pero yo siempre es aquella insatisfacción de decir, jolín, ha quedado bien, pero me hubiera gustado llegar allí. No sé dónde es allí, pero siempre encuentras algún motivo para volver a luchar, para volver a superarte. Desde el año 2013, la obra se ha convertido en internacional, ya muy consolidada, sobre todo en Japón. Hemos hecho ahora una feria de arte a través de una empresa en Barcelona, hacia Taiwán, de una feria internacional de arte muy importante, en la cual solo hemos ido ocho artistas los elegidos, españoles. En Japón han gustado muchísimo los Tajinases, por ejemplo, eso lo he vivido yo, porque yo a las exposiciones de Japón tengo que ir, por contrato tengo que ir allí a verlas, y estoy toda la exposición allí, las exposiciones duran poco, duran cuatro días, lo que pasa es que se hace un movimiento muy importante y viene muchísima gente, pero yo veo las reacciones del público, lo que he explicado antes, y veo las ventas que se hacen, y veo lo que gustan o no gustan, y la curiosidad que tienen es impresionante. Y luego, por ejemplo, en Cataluña, que es mi tierra, donde yo he nacido y donde vivo, los Tajinastes son súper conocidos, y yo quedé impactado, porque incluso aquí la gente se piensa que no son tan conocidos porque son únicos de aquí, pero no, la gente con todo esto del turismo, yo cuando he expuesto en galerías en Cataluña o en Madrid o en los Tajinastes, la gente dice, oh, mira la flor del teide, dicen muchos, y es muy conocido y tiene un impacto importante, o sea, gusta, gusta muchísimo, supongo, por ser único y por lo diferente que es, tiene muy buena aceptación. Yo nunca pinto por obligación, solo faltaría, que entonces no hubiera llegado a donde humildemente he llegado, sino el hecho de que lo podemos encontrar, yo siempre pinto paisajes que me atraen, pero no solo por la belleza de los paisajes, sino es la belleza interior que uno tiene, en el aspecto de que si yo no estoy bien, no veo temas para pintar, entonces tengo que estar bien para poder ver esos paisajes con mis ojos y transmitirlos a las telas, entonces me refiero, por ejemplo, a que todos los paisajes yo he tenido que tener una vivencia del lugar, haber estado, haber respirado, recordar el olor que he tenido en ese momento de lluvia, recordar ese ruido, por ejemplo, ayer estuve aquí en el norte de la isla, estuve en Agua García, el Sausal, todo esto, y me acuerdo de ver la naturaleza en estado puro y me emocioné mucho al ver un señor mayor, que quizá yo pensé, digo, este señor probablemente ha vivido toda su vida aquí y creo que no ha viajado a ningún sitio, entonces a mí estas cosas me provocan una simbiosis con el paisaje que veo y ver a esa persona allí, pues a mí eso a la hora de pintar tengo un recuerdo tremendo de eso, entonces eso a mí me ayuda anímicamente a plasmar eso, porque he vivido ese momento, entonces no es solo el paisaje que, mira, porque tiene una luz, que eso es básico también, que tiene una luz muy bonita y en ese momento yo veo el cuadro, sino también el hecho de que yo haya tenido una vivencia o una experiencia allí, pasear el momento, recordar, eso es lo que a mí me ayuda a configurar un cuadro, entonces por eso siempre muchas veces me preguntan en las exposiciones si alguien me trae una foto, le voy a hacer el cuadro y le voy a decir que no, le digo siempre que no, y yo digo yo sé el sitio, si sé el sitio, yo voy a ir a ese sitio y entonces veremos si yo puedo realizar una obra de ahí o no, pero nunca, por mucho que me guste el paisaje de la foto, no se lo voy a hacer, siempre y cuando, porque no me veo, va a ser una cosa muy mecánica y no voy a estar a gusto, yo tengo que estar a gusto pintando con todo esto que he explicado, bueno, o sea, tiene que haber una relación de vivencias, de querer al sitio, de experiencia, yo vengo a la isla desde hace 18 años por el hecho de que me enamoré y en la inauguración lo dije, de todos los recuerdos que he tenido y me enamoré de la isla y de las gentes y por eso vengo a exponer y por eso pinto de la isla, no solo porque sea bonita con los paisajes, todo es muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias!